hola crack digital cómo estás bienvenido a un nuevo episodio de contenido en llamas y contenido que arde que quema y el día de hoy de verdad va a ser un auténtico fogonazo va a ser como meterse a una bomba a una estación de gasolina y que se estalle porque se viene contenido pero de eso es que es muy muy bueno estamos aquí con literalmente la reina del tiktok ontológico yo creo que es la número uno cuando hablamos de este tema si estamos hablando con nada más y nada menos que con la chama de daniela fermín cómo estás muy muy bien muy contento de tenerte aquí nada así la verdad me siento como súper halagada que hubieras aceptado esta invitación no bueno también me halaga a mí que me hayas invitado obviamente el halago es muy bueno súper súper y si no o sea yo creo que obviamente hoy vamos a hablar mucho de tiktok y eso pero yo me acuerdo la primera vez que yo te arranqué a seguir creo que era por un post de un dentista no me acuerdo cómo llegué a ti o si me metí en tu perfil ya sea como dos millones de seguidores en tiktok y yo dije eso que me dice cómo será que si es cierto no me metí y a día de hoy ya es como casi tres millones como en tres meses cuatro meses más o menos y más o menos he crecido muy rápido y está en esa red más o menos en octubre llegué a los dos millones y ahora ya estoy más poquito y a los tres listo para los que se preguntan un poquito después en este momento cuando estamos grabando 28 de febrero casi bueno primero de marzo primero vámonos así o sea de octubre a marzo un millón de suscriptores de seguidores de seguidores sí sí un montón un montón y por ahí en instagram es que o sea lo que les digo bueno ahorita obviamente estamos hablando un poquito daniela pero también creo que cuando me metí a tu perfil tenías como 30 mil seguidores en instagram y ya es como 70 mil sí sí 60 mil pasa que yo no arranqué al mismo tiempo en tiktok que en instagram primero empecé en tiktok y ahora recién a mediados del año pasado fue que arranqué a subir contenido también en instagram ok súper no entonces para los que están oyendo esto que están viendo esto ya sea en youtube o lo están escuchando por spotify lo que sea creo que se pueden dar una pequeña idea que la persona que va a hablar en este momento sabe algo de del tema de hoy que es básicamente tiktok pero pero bueno antes de arrancar de eso pues me gustaría que le cuentes un poquito a la audiencia pues a los que están viendo esto cómo nació tu marca de daniela fermín cómo nació todo está como toda esta pasión por tiktok bueno a ver todo empezó en la pandemia cuando cuando inició todo esto este problema de que todo el mundo estaba parado nadie fue a trabajar todo el mundo encerrado en su casa yo empiezo a ver tiktoks solamente consumía vídeos y luego empecé a crear contenido en esa red social pero era solamente para mis amigos o sea yo lo colocaba tipo privado solo amigos y eran vídeos súper equis en la vida luego uno de esos vídeos se me olvidó colocarlo en privado y lo puse tipo público y se hizo viral tuvo que si 10 millones de vistas y era un vídeo te lo juro que un vídeo súper tonto también y ahí fue que me empezó a seguir gente me acuerdo que llegué tipo de la noche a la mañana hoy ejemplo tenía mil seguidores en tiktok al día siguiente tenía doscientos mil de la noche a la mañana me siguió mucha gente y dije bueno no sé será que me tengo o no que dedicar a esto empecé a subir contenido público para ese entonces y de verdad que la gente me atacaba tenía demasiados haters y dejé de subirlos como por cuatro meses estuve parada sin subir nada y luego dije no ya está yo voy a arrancar otra vez y digamos que yo arranqué nuevamente teniendo doscientos mil seguidores en tiktok eso fue en el dos mil veintiuno hace un año en enero del año pasado fue que arranqué como tal y bueno nada acá estoy yo jamás pensé que yo iba a crear contenido yo era una chama que nunca subía fotos a instagram y nada más ok no no creaba contenido pues nunca pensé que yo me iba a dedicar a esto jamás ok dos preguntas pero obviamente tú cuántos años tienes como para que la gente que está viendo esto se haga una idea veinticuatro ok veinticuatro otra pregunta nada que ver pero bueno yo me he dado cuenta que tus vídeos dices como hola chama hacia allá chamos porque bueno lo que pasa es que al principio yo lo decía porque me veía a mí entonces yo me decía hola chama a mí y ya se me quedó como pegado y yo sinceramente le digo chama a todos mis seguidores sean hombres o sean mujeres hay hombres que me reclaman me dicen no pero acá también habíamos hombres y tal y yo no me importa si eres hombre o mujer si me sigues te voy a decir chama y ya está ok listo no interesante o sea así como para tener una idea de eso pues obviamente yo yo a mis seguidores les digo como crack digital cuando yo escuché como hola chama pues yo al principio que es normal pero cuando lo escuchaba como en todos los vídeos hola chama chama yo dije como será que es un discurso feminista o porque ir a chama no 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 tiene nada que ver con con el feminismo ni nada pero me gusta llamarlos así hay otro chico que también hace vídeos en youtube que se llama la divasa que también dice hola chama no tiene nada que ver con 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 tu género ok interesante interesante bueno creo que hay mucho tema por cubrir yo sinceramente me confieso que soy un poquito va a sonar viejo voy a hacer la confesión me siento viejo como que ya me meto a tiktok y yo digo como puta ya no se me hace tan intuitivo como antes y quizás yo siento como que no es tanto mi plataforma entonces por eso me llama mucho la atención hablar con alguien como como tú porque la tienes súper dominado y me gusta que te cuentes un poquito cuál ha sido el impacto que ha tenido tiktok en tu vida como pues en términos profesionales ya va porque dices que te sientes viejo cuántos años tienes tú yo tengo 31 no tampoco es viejo tiktok es para todas las edades es verdad que hay un poco más de niños en tiktok pero sin embargo hay mucha gente creando contenido que tiene no sé hay señoras que hacen recetas y todo lo demás pero bueno respondiendo a tu pregunta cuál fue el impacto que ha tenido tiktok en mi vida sí bueno realmente que me hizo un poco conocida un poco más yo no yo no me considero influencer y tampoco me considero que eres famoso y tal o algo así como de repente algunas personas me lo dicen pero la la gente me conoce realmente una de las cosas luego puedo difundir buena información la gente me va a hacer caso creen en mí y eso es lo que ha cambiado tiktok para mí pues hay hay una cantidad de personas que creen en mí mis seguidores y a ver qué otra cosa puede ser si eso no más me que que ahora soy conocida y antes no sí y obviamente que pues el hecho de que uno sea conocido obviamente va a facilitar mucho más que el día de mañana te compren pues porque no es alguien completamente desconocido sino que estamos hablando de dani pues la chama lo que sea y yo ya la conozco yo ya sé qué puedo esperar de ella exacto claro totalmente y más allá de eso me ha permitido también trabajar con una que otra marca que también está bastante chévere con marcas pequeñas y trabajado bueno pequeñas entre comillas pero he trabajado con marcas pues ok con una marca de uniformes de ambos que yo jamás pensé trabajar con ellos gracias a tiktok los conocí a ellos me hice súper amiga he conocido mucha gente también gracias a tiktok a las redes sociales como tal sí obviamente pues abre mucho más el espectro ok no me encanta creo que va a ser una pregunta muy trillada una pregunta que tú estás acostumbrada a recibir todo el tiempo pero es no no tampoco es yo creo que muchas personas se deben preguntar como que se necesita un poquito para tener un perfil exitoso en tiktok o sea yo obviamente yo estoy pensando en que cualquier persona que está viendo esto puede que tenga tiktok como puede que no no sabe pero a tu forma de ver cuál es la clave la constancia hay que ser constante y no dejarlo nunca publicar mínimo un vídeo diario suena puede ser que para algunos difícil pero para mí no tanto luego hay que tener buena iluminación y carisma hablar bien no mostrarte inseguro la cámara porque hay algún de repente hay gente que no no domina tanto hablarle a una cámara aunque nadie te esté escuchando en ese momento pero si más más allá de todo lo demás de buena iluminación y todo lo demás hay que ser constante y subir buen contenido no plagiarle a nadie crear tu propio contenido tener tus propias ideas y ser auténtico pues tal vez eso de que tú me dices ay hola chama bueno me reconoces un poquito más por esa frase que por lo demás ok pero constante buen contenido y auténtico constante contenido y auténtico me parece súper importante porque es yo pensaba que te iba a arrancar como como que hay tocas de súper creativo y eso y dijiste no toca es publicar todos los días o sea es algo que está al alcance de cualquiera claro exacto hay gente que publicas hoy y luego publicas dentro de una semana no no tienes que publicar 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 todos los días mínimo un vídeo diario no es necesario cinco vídeos diarios no con que sea uno basta ok y o sea un poquito para meterme en este tema más allá de la constancia que yo creo que hay muchos que literalmente se rinden por eso porque ven que no les fue bien en un post y simplemente se aburren y se rindan a ti que te sirvió para tener como ese tono de voz propio o ser auténtica de esa manera o sea tú por qué crees que lo tuyo te salió tan bien porque soy auténtico uno siempre tiene que ser original y auténtico ok o sea siempre tuviste claro como que voy a imprimirme esto y no me va a copiar de nadie no claro aunque al principio yo no empecé así con esto mismo de yo soy odontóloga, beso chama, todo lo demás yo no empecé así a medida que fue pasando el tiempo yo fui agarrando práctica, fui soltándome un poco más, fui perdiendo la pena y fue que todo esto se dio así nomás gracias a una idea mía ok pero sí o sea me encanta o sea me encanta lo que estás diciendo ahorita porque hay quienes creen como que no siempre lo tuviste en ti, salió súper natural puede que no o sea también fue un tema que lo fuiste trabajando y fuiste puliendo tu trabajo hasta que empezó a salir como ese toque auténtico que que dices claro así fue así fue uno no empieza de una vez haciendo todo bien o tal vez teniendo toda la práctica es a medida que va pasando el tiempo tú vas digamos agarrándole la vuelta a la cosa ok sí, no pues tiene mucho sentido hablando de eso pues tú contaste que obviamente según lo que te entendí arrancamos estos eran tiktoks súper equis nada que ver para amigos y luego de la nada pum mandaste uno nada que ver y se viralizó sí mi pregunta es esa o sea ¿tú cuál crees que es la habilidad número uno que se necesita para viralizar algo en tiktok? no bueno el paso es que tiktok es también un poco de suerte puedes publicar un muy buen video y todo lo demás y de repente en ese momento no tuvo el alcance que debería haber tenido pero sin embargo si hablamos del tiktok, el primer tiktok que se me hizo a mi viral fue porque estaba utilizando un audio que era tendencia y se viralizó pero también depende mucho de la hora en la que lo publiques qué estés haciendo, si a la gente le guste o no y también depende de suerte porque el algoritmo de tiktok es un poquito extraño no es tanto como el de instagram puede que muestre tu video a muchas personas y sea un video que ni siquiera tengas una buena iluminación y no estés haciendo algo llamativo como puede que no se lo muestre a nadie y el video realmente sea un muy buen video a mi a veces me pasa un muy buen video con una información increíble y no tiene tanto alcance como depende, tiktok es extraño o sea, tú dirías que instagram es un poquito más predecible que tiktok puede ser, puede ser instagram aparte de predecible también es un poco más, mucho más selectivo no te viraliza tanto como tiktok ok, interesante interesante, tú ahorita dijiste que fue el audio que otros componentes puede haber como que para que viralice decida viralizar un post y no otro como te digo como te digo la buena iluminación del video el contenido que estés haciendo como te veas tú de repente hubo un video hace poco te doy un ejemplo que yo publiqué donde tenía una trencita en el cabello y esa trencita tenía unos adornitos la gente realmente empezó a comentar solamente de esa trencita que yo tenía tuvo interacción y se viralizó son cosas son como detalles depende de cada video si me entiendes si, o sea, lo que tú me estás diciendo es como que no mira Luis, no tiene que ver con que escribas el hashtag perfecto o que le pegues al audio perfecto sino que puede haber un componente que la saque del estadio exacto, un componente extra de repente te equivocas diciendo algo la gente la agarra por ahí por el error que tuviste tuvo interacción ese video positiva o negativa y se viralizó ok, interesante interesante eso que me dices yo siempre he tenido como la la idea que pues la razón por la cual a mi si me gusta TikTok es que yo siento que ha democratizado mucho más el video como que hoy en día hacer un video es relativamente sencillo creo que antes no lo era tanto y la forma en la que yo lo percibo es que en TikTok no es que funcione tanto el video super hiper mega producido sino que literal como que entre más sencillo y fácil sea es más fácil de que se viralice claro, si de repente los videos no necesitan tanta producción para viralizarse o para llegar al alcance pero sin embargo también hay videos hay creadores en TikTok que le meten toda la producción y también tienen muy buen alcance pero como tú dices no es tan necesario en TikTok por ejemplo en Instagram si si se necesita un poco más de producción ok, interesante interesante pues lo que te digo la verdad desconozco el el tema de TikTok o sea si he visto yo si he visto que se comporta raro yo he tenido como dos videos que se viralizan bueno mi concepto de viralizar es súper tierno al lado tuyo es como que hay cuarenta mil o cincuenta mil views y yo es como que ¿qué pasó aquí? pero pero si he visto que es muy como tú dices muy raro y muy selectivo en la forma en la que viralizan sí, depende, depende del horario los hashtags no tienen nada que ver tú puedes subir un video sin ningún tipo de tag y se publica se viraliza no tiene nada que ver o sea lo que tú dices literalmente es contenido puro y duro si tú sacas buen contenido eso te rankean y a la gente le gusta sí, depende del horario depende de muchas cosas y depende a quién de repente TikTok le dé la gana de mostrárselo de repente lo muestra más en diferentes países lo muestra más en México lo muestra más en Argentina depende depende de muchas cosas y al final para mí siempre va a ser siempre va a tener un poco de suerte pues al azar ok, sí literalmente que se le da la gana de mostrar al algoritmo exacto una pregunta y esto o sea yo sé que por ejemplo hoy en día todo está muy llevado a las tendencias no sé hoy en día ayer le di a la gente por hacer un baile hoy se pueden hacer ese baile pero puede que mañana salga algo de no sé la guerra de Ucrania con Rusia y la gente empieza a hacer eso bueno primero que entonces uno qué debe tener en cuenta para hallar una buena tendencia y cómo saber si uno se está montando en el momento correcto de la tendencia o si ya se se montó cuando es tarde o sea como que ya pasó esa tendencia bueno para saber de tendencias realmente tienes que pasártela en para ti aunque sea un rato ves qué es lo que te está saliendo muchas veces en para ti el para ti sabes la sección de TikTok tampoco tampoco bueno empiezas a ver los videos de ahí y luego TikTok en en la zonita de donde está la lupita sabes te muestra las tendencias como tal pero siento que ahí te lo muestra cuando ya mucha gente lo ha utilizado es meterte en para ti y ver qué es lo que qué es lo que qué es lo que está haciendo la gente qué audio está utilizando y qué tipo de videos están haciendo y todo lo demás pero sin embargo yo poco utilizo hago pocos videos que están en tendencia ok y tú tú cómo haces para crear esa tendencia no no yo no creo tendencia en TikTok no no soy creadora de de audio o de videos o de bailes no 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 nada que ver a veces puede que que haga una que otra uno que otro bailecito no te lo niego pero lo hago muy poco muy pocos videos que están en tendencia los hago la mayoría de las veces es solamente mi contenido y ya está mis ideas y mi contenido que no tiene nada de malo tampoco utilizar las tendencias en TikTok incluso es una también una herramienta para crecer ver qué es lo que está haciendo la gente y adaptarlo a tu contenido pero sin embargo yo lo hago muy poco sí implícitamente ahí también lo que estás diciendo es que si uno quiere producir buen contenido que incluso se pueda viralizar primero que todo hay que ser muy buen consumidor de contenido exacto también en TikTok por ejemplo depende si te gusta si si quieres utilizar esas tendencias que están en TikTok tienes que primero consumir a ver qué es lo que está haciendo la gente ok y tú cuánto tiempo pues pasa oye yo sé a ver ojo yo sé que uno puede pasarse horas consumiendo contenido pero de desde un punto de vista estratégico tú con cuánto tiempo puedes llegar a decir como que hey ya con esto no se puede empezar a a llevar una idea de qué es lo que está funcionando ah cuánto tiempo tengo que estar en para ti para para saber cuáles son las tendencias sí no sé yo puedo estar horas en TikTok pero realmente cuando es una tendencia muy fuerte apenas te metes en el para ti ya te salen unos tres videos fáciles de qué es lo que está viral en el momento ok interesante y fíjate que me llama mucho la atención que tú pues lo que dices porque hay gente que obviamente piensa como que que están esperando que TikTok o Instagram lo lo ranqueen a uno fácil pero que tú o sea a ver dos cosas si uno está pasándose una hora en en TikTok o en Instagram pues cualquiera puede decir que está procrastinando pero hey si uno también lo está consumiendo de una forma como un poquito estratégica no no es sólo es consumo en vano o sea toca ver qué es lo que están haciendo los demás pues para saber qué tipo de contenido producir claro puede ser puede ser hubo un tiempo al principio cuando yo empecé a crear videos que hacía eso realmente me metí en TikTok a ver a inspirarme puede ser de qué ideas de qué ideas de video puedes sacar ok y pregunta o sea quizás nada que ver tú veías contenido dental o ves contenido de cosas nada que ver no también de repente veía uno que otro odontólogo veía mucho una que se ya o una María Gabriela puede ser bueno veía mucho una chica que en ese momento no tenía tantos seguidores pero la veía sin embargo no me inspiré tanto en ella al comenzar ok o sea buscabas gente de otras industrias y otros nichos no 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 era que lo buscaba sino que contenido dental si veía pero no no lo buscaba como tal ok listo simplemente para ti llegaba y te mostraba el contenido dental y y tú con base en eso lo ibas construyendo exacto ok pregunta tú que tú crees que un odontólogo que arranque desde hoy debería hacer lo mismo consumir mucho contenido dental o tú le recomendarías que mire otras cosas completamente distintas bueno de repente a la hora de comenzar yo sí le recomendaría que viera otras cosas totalmente distintas porque uno de repente ve el contenido dental estás comenzando estás un poquito corto de ideas entonces dices bueno voy a hacer lo mismo que esa persona sabes sabes pues puede que te lleve a medio plagio para que sea un poco más creativo y puedas crear bien tus ideas yo recomendaría no ver de inmediato a la hora de comenzar a hacer videos contenido dental para que crees tus propias ideas ok listo si básicamente si usted quiere ser creativo pues no vea y haga lo mismo que todos los demás está haciendo pues porque si no pues va a ser lo mismo exacto pero sin embargo los creadores digamos odontólogos es casi imposible no sacar un video de un mismo tema no claro o sea si tú estás hablando de van a ser unas estúpidas porque yo no soy odontólogo digamos que estamos hablando de carillas de resina pues claro están hablando igual del mismo tema pero quizás tema común si es un tema común pero quizás como se habla del tema eso si es algo completamente distinto claro eso ya depende de cada creador y eso es en lo que te tiene que ser original también o sea ok ok frente a este tema o sea listo yo sé que ahorita estamos hablando un poquito pues no un poquito bastante de de tiktok tú cuál es la principal como diferencia que has notado entre tiktok y otras plataformas como instagram o como youtube o sea bueno tiktok te viraliza mucho más fácil un video de repente un video que tiene por ejemplo 20 mil vistas en tiktok en instagram puede que tenga unas no más de 5 mil tiktok te hace llegar a mucha gente es la es literalmente la plataforma más viral del momento que no todavía no comprendo eso como como él le muestra tu video a tantas personas pero lo hace y eso eso se tiene que aprovechar mucho no solamente para crecer en tiktok sino también para las otras redes sociales ok o sea según tú este es como o sea este es como un poquito el momento para estar en tiktok y aprovechar lo que ofrece tiktok exacto que te ofrece tiktok que te muestra muchas otras personas puedes crecer rápido de seguidores y esos seguidores deberías de migrarlos a otras redes sociales bueno yo de hecho no tenía eso como entre en mi como pensaba preguntar pero yo sí he visto eso que tú tienes como estrategias en donde pasas tus seguidores de tiktok a instagram claro ok pongo síganme tan lado de repente les digo a mí no me gusta mucho hacerlo pero hay el final del video lo tienen en las historias de mi instagram para que la gente vaya se obligue a ir a instagram ok claro o sea primero pues igual me parece súper interesante lo que dices porque es como que tú estás aprovechando una red social que es súper viral para crecer otras que quizás todavía en este momento no son tan virales o que puede que incluso disminuya su alcance claro así mismo una de las cosas buenas que tiene tiktok yo lo veo desde ese punto no sé si tú te hayas imaginado que se hace eso pues yo o sea bueno aquí como a forma de conversatorio yo he visto si tú como manejas tus redes y me ha parecido supremamente llamativo claro sí como obviamente pasa mucha gente de tiktok a instagram pero también a veces siento que tú haces lo mismo como que hay un poquito de instagram a tiktok o incluso de instagram a youtube exacto sí ahorita acabo de empezar con youtube estoy totalmente nuevo ahí ok pero pues literalmente el concepto es el mismo o sea estás aprovechándote de una red social que tiene mucho alcance y que te permite viralizar rápido para crecer el resto de redes sociales claro esa es una de sí claro hago eso una de mis estrategias para poder crecer en todas las redes ok creo que eso está súper valioso créeme que o sea pues puede que para ti suene súper obvio pero para mí me suena como muy crack y muy inteligente no claro tú qué otras redes sociales has visto como en el horizonte o sea si fueran a hablar como del sucesor de tiktok o sea o el próximo tiktok cuáles has visto por ahí nuevas como tal no tal vez yo creo que instagram podría ser el nuevo tiktok con esto de los reis que son prácticamente nuevos pero sin embargo yo creo que la gente no va a dejar de consumir tiktok al menos no tan pronto sabes instagram no lo va a reemplazar podría ser con lo de los reis que montó igual que youtube también tiene una sección de shorts pero en tal caso instagram podría reemplazar a tiktok pero todavía no ok y tú por qué crees que no simplemente no lo va a reemplazar es que tiktok tiene ya muchos usuarios ahí registrados muchísimos y la gente como que se encariñó incluso soy una de ellas yo no veo reels en instagram por qué porque tengo tiktok y como yo deben haber muchos sin embargo obviamente hay gente que debe preferir los reels pero no sé tiktok ya tiene muchos usuarios ahí registrados mucha gente creando contenido ahí mucha gente grosa como para que de repente un día ya lo dejen de utilizar claro o sea creo que alguna vez leí de un amigo mío que tiktok fue la aplicación más descargada en el 2021 claro ves mucha gente lo consume mucha gente lo tiene y como que ya se acostumbraron a toda la dinámica de tiktok a estos videitos sí ya la gente se acostumbró y se encariñó y no creo que lo dejen ok sí y creo que todo lo que has dicho ahorita lo que más me llamó la atención es como que hey tú no ves reels porque ves tiktoks y creo que es precisamente por la naturaleza de tiktok como que hey es una plataforma que se diseñó para tener todo el feed lleno de reels o de tiktoks según lo que te entiendo claro de videitos está muy bien diseñada la aplicación igual y eso es lo que ha llamado mucho a muchos usuarios a consumir y a crear dentro de esa aplicación ok una pregunta pues no tanto por mi lado porque yo pues yo soy más como de equipo video pero yo sé que hay muchos odontólogos que hoy en día tienen dificultades en producir contenido audiovisual lo que tú decías como que hey le tienen miedo a salir en cámara sí ¿tú qué tip le darías a alguien así o le dirías como que está perdiendo su tiempo por por hacer por simplemente subir imágenes? ¿qué tip le daría a los odontólogos para que puedan subir videos? sí bueno primero la mayoría de las veces la gente tiene pena o vergüenza porque están pensando en lo que dirán los demás y más sobre todo lo que ha pasado últimamente en redes sociales y los bailecitos de los odontólogos lo primero es eso dejar de importarte lo que piensan los demás a mí me pasaba eso para crear contenido en instagram en instagram había mucha gente que más que me conocía más que en tiktok entonces yo decía bueno voy a crear mi contenido ahí y esa gente me va a ver, me va a jugar me da vergüenza y por eso fue que empecé tarde en instagram eso es lo que lo mayor creo que el consejo más valioso que les podría dar es que no les importe lo que los demás puedan pensar de los videos y del contenido que vayan a hacer ellos aparte también otra cosa que les puedo aconsejar es que se cercioren de que la información que van a dar en ese video esté buena sea certera y que no tengan ningún no estén dando información falsa información que pueda que no esté bien ok súper interesante todo eso que acabas de decir hablando de precisamente como del tema de la creación de videos de no si como un poquito de perder el miedo tú si tú hubieras si tú no hubieras frenado durante cuatro meses en tiktok y hubieras decidido arrancar entonces en instagram tú cuál crees que sería el impacto que tú tendrías hoy en día y bueno yo creo que realmente no me afectó porque si yo fuese continuado subiendo videos en ese tiempo donde estuve parada pues han sido videos de mala calidad donde no fuese llegado a ningún lado porque en ese momento tipo no me sentía segura no no estaba así estaba totalmente insegura de subir videos y uno no puede estar inseguro a la hora de subir videos por eso te digo es importante que estés consciente de que la información que te estés dando sea verdadera eso era lo que me pasaba en ese momento pues estaba muy insegura por muchos comentarios que había recibido por eso había parado pero creo que si que ese paro me hizo bien para pensar las cosas para llenarme de seguridad y volver a empezar no no estoy arrepentida de no haber subido videos en ese cortito plazo de tiempo ok super me encanta oír eso pues como que no lo veas como nada grave pues me parece también algo bastante positivo claro bueno si tú tuvieras que arrancar hoy desde cero sin un solo seguidor obviamente se ha caído un poquito el alcance en en tiktok pero asumiendo que arrancas hoy desde cero ¿tú qué harías para lograr lo que hubieras logrado? seguir haciendo lo que estaba haciendo constantemente igualmente yo ponte que me quiten todas mis cuentas y yo tenga que empezar de cero vamos a imaginárnoslo así ya no empezaría de cero porque ya tengo bastante experiencia si claro en tal caso continuaría con lo que como cuando empecé igual tener constancia en los videos que suba ser original uno tiene que obviamente también tener cierta creatividad para tus videos más nada constante la constancia es el secreto de todo no solamente para los videitos o sea para ti cualquier cosa en la vida si uno es constante y disciplinado uno va claro es verdad la disciplina te ayuda mucho en muchos aspectos muchas cosas ok entonces básicamente la sugerencia número uno sería como que pues si listo sea creativo sea auténtico genere su propio contenido pero hey manténgase constante y cree contenido porque puede que alguno de esos va a pegar exacto hay que crear y contenido variado no hablar solamente de una cosa o algo así tienes que centrarte en un tema en específico como para que ese sea tu fuerte en mi caso es la odontología y de ese tema en específico hablar de cosas variadas no de una sola no es que voy a hablar yo solamente de ortodoncio en todo y de eso no tengo que hablar de tal tal en general englobar todo ok una pregunta medio de ese englobar todo hacer contenidos variados yo creo que una pregunta que le debe surgir a muchos especialistas es ok yo como hago para vender por medio de un baile o sea no quiero que mi pregunta sea como yo como puedo vender por un baile pero es yo como puedo vender por medio de mi contenido en tiktok tienes que mostrarte seguro en ese contenido en tiktok y la gente va a confiar en ti por la seguridad que tú puedas mostrar en ese video estoy segura que esa es la clave completamente para poder vender en tal caso llegar a gente que quiera ser tu paciente o sea simplemente comunicar con mucha seguridad y obviamente pues que sea informativo me imagino exacto carismático igualmente y informativo carismático y seguro de ti mismo para poder llegar al alcance de personas que podrían ser paciente potencial ok listo bueno creo que obviamente aquí te he hecho bastantes preguntas en muchas caras como que me has llenado de información estoy súper agradecido en este tema y vamos llegando al final de esto te tengo las dos preguntas más difíciles de todas ok a ver no mentiras la primera es como que si la gente quiere más información acerca de Daniela Fermín donde te pueden encontrar como te pueden encontrar todo en mi instagram o sea dice información más personal que no tenga que ver con la odontología puede ser o con la odontología lo que sea en mi instagram en mi instagram por ejemplo yo en las historias es donde siempre trato de conectar un poco más con mi audiencia porque esa es otra cosa hay que tratar de conectar con las personas para poder lograr interacción como logras eso con en vivos hablando con tus seguidores y todo lo demás y ya yo trato de llegar a las personas para que me conozcan un poco más en mi instagram como en mis historias de instagram ok ahí me muestro todo de repente muestro un caso de odontología que no hice videos sobre eso muestro mi día a día si voy al gimnasio que estoy comiendo todo lo demás lo hago por mi instagram ok entonces contenido de valor lo que sea en tiktok en la plataforma que uno quiera pero para compartir la vida y el día a día de uno en eso y por eso recomiendas tu cuenta en instagram ¿cierto? claro exacto ok y siguiente una pregunta bastante importante nosotros aquí en contenido de llamas siempre queremos ver a los mejores especialistas a gente que sea ultra crack de cualquier tema que estén enfocados en odontología si tú pudieras invitar a alguien aquí a contenido de llamas ¿a quién invitarías y qué le preguntarías? a un dentista en youtube ¿a Romualdo a estos? sí ¿qué le preguntaría? le preguntaría qué lo impulsó a grabar su primer video en youtube ok bueno va a ser súper interesante yo anteriormente tuve la oportunidad de entrevistar a Romualdo no estoy seguro si le pregunté eso o no pero bueno Romualdo tú y yo somos grandes amigos te voy a buscar para otro episodio y te voy a preguntar esto por parte de Daniela Fermín que te impulsó y bueno y te vuelvo la pregunta ¿a ti qué te impulsó a subir tu primer video? a ver ¿qué me impulsó? mira muy buena pregunta me estás haciendo pensar ¿qué me impulsó a grabar mi primer video? realmente en ese momento ni siquiera fue un video de odontología fue un video de comparando palabras argentinas y venezolanas pero lo que me impulsó fue crearle contenido a mis amigos a los que me veían por tiktok crear contenido pero exclusivo una pregunta ¿tú crees que sería un buen tip para darle a un odontólogo arranque creándole contenido a sus amigos y luego ensayale una plata o en un escenario más grande? bueno si son penosos puede ser porque eso es lo que me pasaba a mí pues era muy muy penosa muy reservada entonces como que digamos no me atrevía a eso pero puede ser en tal caso los primeros videos podrían mostrárselos a sus amigos que solamente se los compartan ellos y que ellos sean los críticos para ya luego publicarlos públicamente valga la redundancia pero pues me parece un buen tip porque es que yo creo que obviamente hay mucha gente que tiene miedo de llegar y salir y como que lo vean 500 personas pero uno puede arrancar como en un entorno pequeño que fue como lo que entiendo que pasó en tu caso y de ahí ya escalarlo a millones de personas claro claro pero no sé que fuese pasado si se me fuese olvidado si no fuese colocado ese video público sin querer que fuese pasado no lo sé o sea tú crees que si no hubieras publicado ese bueno valga la redundancia en público tú no sabes si estarías aquí claro no lo sé fue también un golpe del destino no lo sabemos wow eso sí me pareció súper interesante pero bueno yo creo que esa es una buena reflexión para la gente como que a veces uno uno mismo se pone uno se pone barreras o limitaciones o cree que no es lo suficientemente bueno y en tu caso es como que quizás te daba pena o algo y en un momento sacaste un video que se metió 10 millones y dijiste hey quizás sí puedo hacerlo claro exacto quizás sí que así atrevan que no les dé pena no les dé vergüenza y que no les importe lo que los demás puedan decir o no con tal a ti te haga feliz a mí me encanta hacer video bueno súper creo que esa reflexión final está súper interesante para cualquiera que vaya a arrancar sin importar si tienen 19 años si tienen 45 30 lo que sea eso se pueden llevar claro bueno Daniela has brindado muchísimo valor el día de hoy pero ya con esto estamos llegando al fin pero nada quiero darte las gracias por todo esto creo que ha sido ¿cuánto tiempo será? no han pasado como media hora pero yo más bien te quería agradecer a ti gracias por por hacerme esta entrevista muy interesante para mí también no y fueron 40 minutos pero bueno nada muchísimas gracias estuvo todo súper interesante aprendí un montón y yo estoy seguro que alguien que escuche esto unas varias veces se puede llevar bastante información ahí que obviamente para ti suena súper normal pero hey tampoco o sea llegar a sus 3 millones tiene su ciencia claro sí todo tiene su ciencia todo espero que le siga toda esta información a alguien a mí que me encanta difundir informaciones bueno súper espero encontrarte en otra oportunidad aquí en este mismo canal y no es más muchísimas gracias por todo claro gracias a ti hasta luego gracias Gracias por ver el video.